El día de hoy vamos a estar viendo el Present Simple con el auxiliar Do Y para esta clase vamos a usar un pequeño fragmento de la película Who Framed Roger Rabbit, que si no lo han visto Pues you don't know what you're missing No saben de lo que se están perdiendo Es una muy buena película, así que véanla Cuanto antes, ok Para empezar esta clase Me gustaría hacer una pequeña aclaración Porque la primera vez que yo vi Esta película, la vi en México Y me acuerdo que el título De esta película ahí Era ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ok, y frame No significa engañar Frame Significa algo así como Incriminar a alguien O ponerle una trampa a alguien Por lo tanto El nombre ideal para la película Tendría que ser ¿Quién incriminó a Roger Rabbit? Ok, ya dicho esto Comencemos Ok, pues comencemos En esta parte de la película Judge Doom Que es el villano de negro que ven en pantalla Along with a group of weasels Junto a un grupo de comadrejas Andan buscando a Roger Rabbit Porque a Roger Rabbit lo acusan de un asesinato Que él no cometió Ok Entonces En esta parte de la película Lo atrapan Y el propósito es meterlo A ese barril de ácido Que se llama Dip Ok Que derrite a las caricaturas O sea, es como la pena de muerte Para las caricaturas Ok Y es aquí Donde comienza nuestra clase De Present Simple Ok Aquí tenemos la primera pregunta Que es una pregunta negativa Ok Y para entender esta pregunta Lo primero que vamos a hacer Es identificar el pronombre Ok A dying rabbit O sea, Roger Equivale a he Si fuera una mujer Equivaldría a she Pero es Roger Masculino Así que vamos a usar He ¿Vale? Los pronombres He, she And it Son tercera persona Por lo tanto El auxiliar que vamos a usar Es does O doesn't En los casos negativos Ok Vale Ya dicho esto Vamos a ver La misma oración En los diferentes casos Ok En el caso positivo Sería A dying rabbit Deserves A last request Ok En este caso Es importante observar Que no uso auxiliar Ok Que simplemente Pongo una S Al final del verbo Ya con eso Queda más que claro Que es tercera persona Ok Negativo A dying rabbit Doesn't deserve A last request Ok En este caso Si uso el auxiliar Y Como usé el auxiliar Ya no es necesario Poner la S Al final del verbo Ok Si fuera una pregunta Normal Es decir Una pregunta Que no es negativa Ok Sería Does A dying rabbit Deserve A last request Ok Pero en este caso Es una pregunta Negativa Por lo tanto Tengo que usar Al auxiliar En negativo Doesn't a dying rabbit Deserve a last request Ah Y por cierto Casi se me olvida En este caso El verbo es Deserve Ok Por lo tanto Solo ponemos una S Pero en algunos casos Tenemos que poner Es Por ejemplo Go En tercera persona Es goes O watch Que en tercera persona Es watches Ok Ya aclarado esto Continuemos Yeah Nose plugs Would be nice I think you Wanna drink How about it judge Well why not I don't mind Prolonging The execution Happy trails No thanks Eddie I'm trying to cut down Drink the drink But I don't want the drink He doesn't want the drink He does I don't You do I don't You do I don't You do I don't You don't I do You don't Listen When I say I do That means I do So Roger drinks the drink And escapes Ok Y así es como se usa El presente simple Con el auxiliar Do Does Ok Como pueden ver En este último ejemplo Va muy bien Para respuestas cortas Ok Por ejemplo Si yo pregunto Do you like football La respuesta corta sería Yes I do O simplemente I do Ok Y si es negativa Entonces sería I don't Ok Así es como usamos el auxiliar En este ejemplo Como en la discusión Que tienen Eddie Y Roger Ok Eso es todo por hoy Mis queridos Grammar Geeks Thank you very much For getting to the end Of this video If you enjoyed this lesson Please hit the like button And subscribe For more videos Like this one Alright Thank you very much And I'll see you soon Bye bye